Claudio, a ver, ¿podemos ver cómo pusimos a... Sí, sí, claro que podemos, podemos todo acá. El quesito, en el horno, ¿cómo lo pusimos a gratinar? Y adelantamos mientras Fernanda estaba hablando de... De Britney Spears. De Britney. Sí, Claudio siguió haciendo los canelones y entonces... Le puse el quesito por arriba como usted quería. Este le puso el quesito, este lo enrolló. Y lo puse en el horno para que se gratine. Y ahora lo voy a sacar para que usted lo coma. ¡Oh! Así que vamos a ver, vamos a ver si tuvimos suerte. Sí, mire, mire. ¡Vos, mirá cómo! ¡Ay, qué bien! ¡Mirá! ¡Mirá cómo está esto! Y podía hacer una sección más, ¿eh? Un móvil más te meto en dos minutos. Vamos a ver si lo podemos sacar, a ver. ¿Sacamos uno para presentar? ¡Obvio! O dos, o dos. Preséntalo, presentalo. Ahí está, mire, mire. Yo te como de la fuente. Ahí estamos. Qué jugador, Eduardo, de la fuente. ¡Uy, mirá el quesito acá! ¡El quesito que se estira! A ver, un colorcito, ¿qué le podríamos agregar para que tenga un colorcito? Tengo un poquito de, si quiere un poquito de perejil por acá. Le podemos poner unas ramitas. ¡Eso! Ahí está, ahí está, un verde de perejil por acá. Ahí está. Lo ponemos así. Bueno, está medio marchito. Ahí está, presentámelo. ¡Qué lindo! Y con esta imagen, con estos canelones de carne y espinaca, nosotros nos vamos. Los invitamos a que se queden con Brenda Brecher para N1230. Por supuesto que también los hacemos partícipes de toda la programación que hemos preparado para ustedes aquí en la tarde, en el Canal de la Ciudad. Que tengan un gran fin de semana el lunes, nos volvemos a encontrar en este gran show que ya hoy nos toca. ¡Chau, gracias! ¡Gracias!